¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Nos salió! ¡Bruji! ¡Vamos! ¡A bailar la canta! ¡Ocho! ¡Vamos, mi gente! ¡Vente, Melanie! ¡Vengase! ¡Venga! ¡Vamos, Melanie! ¡Esta! ¡Cuidita! 1...2...3...4... 1...2...3...4... 4... 1...2...3...4... ...1...2...3...4... Boca a ti, Gemini. Yo. Boca a ti. Uno, dos, tres y cuatro. Melanie, así. ¡Upa! Tres, cuatro y cuatro. El gusanito, vamos. ¡Eso! ¡Uy! Eso, así nos vamos yendo. Hasta mañana, mi gente bella. Los quiero. Los quiero ya, hasta mañana. ¡Vamos, están contados! Gracias, Bruji. Dos. Te quiero. Gracias a mí.